Me llamo a muchachar de cundia con la marqueta y me estoy esperando las cundias también. Un saludo especial para ustedes, Ángeles. Nosotros enamorados de esta noche, salud especial, te amo a ustedes. Con la música para ustedes. Y lo recibo de la camposita en casa. Un saludo especial para ustedes. 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 Un saludo especial. Un saludo especial para ustedes. Un saludo especial. Salute, salute. Y gente que trae a su esposa o a su esposa bailarán. Salute, salute. Continuamos. Malusica. A la cara del menudo. Malusica. 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 El amor es mi hecho. Nunca subí en su voz. Si tú te has perdido Yo quiero al aire al cielo Y lo voy a quedar Voy a pasar a llenarme Como el Señor Dios mío Yo quiero al aire al cielo Si me quieren ver mi belleza ¡Vamos! ¡Vamos! Ya sabré que mi corazón no pasó Porque a mi pueblo no vuelto más Desde mis manos estaba sin ti amas Ya sabré que mi corazón no vuelto más Yo tuve un sueño que me ha dado Si no lo logro, no lo logro El amor de Dios No se logra nunca sufrir ese dolor Si nunca lo he permitido Yo quiero ganar del cielo Yo quiero ganar Por cada pantalla del cielo El cielo Los míos Para cuánto Si me quieren ver ¡Empezas! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!